No, ¿por qué esconde el fotochip? Nada más, no escondas el fotochip, yo le pido su identificación, identifique a ese señor, primeramente, ¿por qué no muestras el fotochip? ¿Pero por qué no muestras el fotochip? Así como la señorita se muestra con su... ¿No va a dejar hacer la instrucción, señor? Yo normal, lo puedo dejar, normal, pero ya te dije, pero primeramente, señorita, que se identifique el señor, pero que lo muestre, no lo puede tener acá, señora, en el fotochip, en el bolsillo, no lo estoy tomando foto, estoy en todo el derecho de firmar a cualquier cosa, yo creo que en el derecho de ciudadano estamos aquí todos, ¿no? Usted no se puede negar, señor, si usted... Yo saco mi DNI, usted me lo firma. Yo también saco mi DNI, me identifico, o sea, que se me hizo ser el propietario de esto. Pero usted no me voy a prestar para que me firme. Señor, ese es el personal que la señora, que está encargada de su sueldo, ha asesinado. Está bien, ahí está bien, señorita, está bien que todo lo que haya estado, pero el señor no se... no tiene... yo vengo con un fotochip, señor, yo saco el fotochip, sí, señor, igual las cámaras todas las están firmando. En todo caso, después de la inspección, porque ¿qué pasa si yo le muestro todo el nombre de la inspección? No, yo igual, ¿por qué? ¿por qué me voy a... sí, yo lo tengo que dejar, solo le pido muéstrame su fotochip. No tiene por qué tenerlo ahí, señor. Usted, si es un médico, tiene que mostrarlo... Yo lo puedo mostrar, pero no me voy a... Bueno, ¿por qué se va a negar a las cámaras, señor? ¿Por qué? Si yo tengo las cosas claras, ¿por qué se va a negar a la dama? ¿Por qué se va a negar? No, es que no me... Yo creo que si me tengo que identificar con base... El señor ya está acostumbrado a eso. No, no estoy acostumbrado, señor, yo me baso a una cosa lo que es legal, señor. No, 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 no. Y además, yo he tenido que muestre mi fotochip a la foto. No, no estoy tomando foto. Si usted quiere... Lo estoy firmando, señor, lo estoy firmando, igual la cámara le está firmando todo. Cuando yo esté en la cocina, voy a hacer lo que usted quiere, me toma de... No, 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 no. No me voy a prestar para eso. No, identifíquese, señor, primero. ¿Por qué me va a prohibir que apague la cámara? No, porque usted está acostumbrado. No estoy acostumbrado. Entonces, dígame una cosa. ¿Por qué primero me pidió que le enseñe y después sacó la cámara? Pero, ¿y entonces, y por qué, si usted es un médico, por qué tiene que esconder... Estoy diciendo... ¿Por qué tiene que esconder... No me tengo que prestar para... No, señor, si usted no me... Entonces, si usted no me enseña el fotochip, yo no le puedo permitir a saber... Ya, usted no me muestra su fotochip, usted no me muestra su fotochip, yo no le puedo permitir. Yo le mostré. No le puedo permitir. No le puedo permitir. No le va a permitir ingresar. No le puedo permitir, ¿por qué, señorita? Aquí está. Ya, ahora, usted tiene...